Laio Rey de Tebas y su esposa Yocasta tuvieron al casarse la curiosidad de preguntar al oráculo de Delfos si su casamiento sería feliz. Y el oráculo le respondió a Laio que si lo sería en cuanto a esposo, pero no en cuanto a padre, pues el hijo que de él naciera le daría la muerte. Esta predicción amargó la existencia de Laio, quien, cuando su esposa le anunció la dichosa nueva de que esperaba un hijo, se estremeció de horror y concibió un espantoso proyecto. Apenas nacido el niño, encargó a uno de sus criados que lo llevase al monte Citerón y allí lo dejara expuesto a la muerte. El criado a quien Laio confió esta misión atravesó los pies del niño con su espada y lo colgó de un árbol, de donde derivó su nombre de Edipo. Y sucedió que Forbas, pastor de Póligo, Rey de Corinto, condujo por casualidad su rebaño hasta aquellos lugares, oyó el llanto de la criatura y corrió a donde el niño estaba. Se apiadó de él, lo descolgó y se lo llevó consigo. Merope, la reina de Corinto, esposa de Póligo, tenía muy buen corazón y no teniendo hijos, deseó ver al niño que su pastor había encontrado en trance tan extraño y espantoso. Se encariñó con él, quiso protegerlo y rogando al pastor que se lo diera, lo adoptó y cuidó de su educación como si fuera su propio hijo. Edipo fue feliz en el reino de Corinto, se creía hijo de los reyes y príncipe heredero. Y como tanto los que él suponía sus padres cuanto el pueblo y los nobles lo amaban extremadamente, era dichoso y respetado en aquella providencial situación. Sin embargo, cierto día, hallándose en un banquete, un hombre que había bebido demasiado y que estaba embriagado, dijo a Edipo que él no era hijo verdadero, sino fingido de su padre. Muy apesombrado por la injuria, Edipo resistió su dolor a duras penas durante todo aquel día. Más luego que amaneció el siguiente día, corrió a preguntar la verdad a los que él creía su padre y su madre, Poligo y Merope, quienes tomaron muy a mal el ultraje y prometieron castigar al que lo había inferido. Las palabras de ambos sosegaron un tanto el ánimo de Edipo. Sin embargo, le dolía siempre aquel reproche que había penetrado hasta el fondo de su corazón y que no podía olvidar. Sin que sus padres lo supieran, se fue a Delfos, donde el oráculo lo rechazó por tres veces por no creerlo digno de obtener contestación a las preguntas que hiciera. Por fin logró obtener respuesta del oráculo. Edipo, dijo el oráculo, será el asesino de su padre y su raza será maldita. Al oír tales palabras y para evitar que se cumpliera, el triste Edipo decidió no volver jamás a Corinto. Pues como imaginaba que Poligo era su verdadero padre, suponía evitar el peligro de matarlo alejándose de él. Y errante anduvo largos y largos días, siempre procurando averiguar por medio de los astros la situación de Corinto. Para hallarse lejos de su suelo, el lugar donde jamás viera cumplidas las atrocidades vaticinadas por el oráculo. Y anda que andarás, siempre guiándose por los astros en su viaje, tomó el camino de la fósida. Y llegó cierto día a una encrucijada por donde pasaba el rey de los tebanos, el mismísimo Layo, verdadero padre de Edipo, y a quien éste no conocía. Le acompañaban solo el cochero, un heraldo y tres criados. Y el carro que le conducía iba tirado por jóvenes caballos que toparon violentamente con el viandante, con Edipo. Enojado, el joven quiso oponerse al golpe, pero tanto el cochero como el anciano que ocupaba el carro lo empujaron hacia atrás. Al verse molestado por tanto, siendo solo uno, la herida de Edipo creció. Dio un golpe violento al cochero, echó a un lado el carro y pasó por la parte del camino que quedaba libre. Enojado, Layo a su vez, por lo que juzgaba una falta de respeto del joven suelo, le infirió dos heridas con el aguijón en medio de la cabeza. Entonces levantó Edipo el bastón de caminante que llevaba en la mano, dio un solo golpe con él al anciano, y éste cayó rodando del medio del coche, quedando en el suelo boca arriba y muerto en el acto. Enojado, aterrorizados los que lo acompañaban, se dejaron matar por Edipo. Uno solo escapó. Siguió Edipo su camino en dirección a Tebas, y encontró la ciudad desolada a causa de la esfinge. Era la esfinge un monstruo fabuloso en el que los antiguos creían, diciendo que tenía rostro y busto de mujer y cuerpo de león. La esfinge de Tebas era la más extraña y terrible que recuerda la leyenda. Tenía la cabeza y el pecho de una mujer, las garras de un león, el cuerpo de un perro, la cola de un dragón y las alas como las de las aves. Era hija de Echitna y de Tifón, dos monstruos espantosos. La rencorosa Juno, indignada contra los tebanos, envió a este monstruo a su territorio para asolarlo. Hacía la esfinge sus estragos en el monte Fiseo, donde se arrojaba sobre los pasajeros. Les proponía enigmas dificilísimos, y a quien no acertaba con la solución, lo despedazaba. No hay que decir que casi todos los que por aquellos lugares se aventuraban, eran despedazados. Según el oráculo, el monstruo debía perder la vida en el momento en que encontrase una persona capaz de descifrar el siguiente enigma. ¿Cuál es el animal que anda en cuatro pies por la mañana, en dos al mediodía y en tres por la noche? Ya varias personas habían sido víctimas del monstruo, pues nadie era capaz de descifrarlo. Ya Tebas estaba muy alarmada, creyendo que perecerían hasta el último de sus habitantes antes de que muriera la esfinge. Y en esto, acabando de matar a Layo y a sus acompañantes, pasó por aquel lugar Edipo, y la esfinge le propuso la adivinanza, y Edipo contestó después de reflexionar un breve momento. Ese animal no es sino el hombre, que en la infancia, que debe ser considerada como la mañana de la vida, comienza a andar arrastrándose sobre los pies y las manos. Hacia el mediodía, o sea, en la fuerza de la juventud y la edad madura, le bastan dos piernas. Y en la vejez, es decir, al aproximarse la noche de la existencia, necesita de un palo. Esto es una tercera pierna para sostenerse. La esfinge furiosa y llena de despecho, al ver que habían adivinado su enigma, se rompió la cabeza contra una roca. Y sucedió que después de la victoria, habiéndose sabido la muerte de Layo e ignorado todos quién había sido su causante, Los tebanos, entusiasmados, dieron a Edipo el mando de su reino. Le hicieron, pues, su monarca. El reinado de Edipo sobre Tebas fue muy feliz. Sus súbditos lo amaron tiernamente, y sus hijos, Eteocles y Polínice, Antígona e Ismene, nacidos durante su reinado, lo respetaron durante largos años. Masé aquí que pasado mucho tiempo, una peste cruel desoló el reino. De nuevo fue consultado el oráculo, refugio de los desgraciados, y declaró que los tebanos eran así castigados por no haber vengado la muerte de su rey, ni haber siquiera buscado sus asesinos. Cuando los que escuchaban las palabras del oráculo se presentaron a Edipo, formando una gran multitud, el anciano, pues ya lo era, preguntó al sacerdote qué era lo que a su presencia llevaba así a los niños, que apenas podían andar como a los jóvenes vigorosos, cuanto a los ancianos encorvados por años y penas. Tú, tú que, recién llegado a la ciudad, nos redimiste del tributo que pagábamos a la terrible esfinge, dijo el sacerdote, tú que fuiste nuestro libertador, busca ahora remedio a la desgracia, salva nuestra ciudad de la peste, busca a los que Alayo mataron, pues el dios Apolo nos ordena de un modo claro que no cesará la peste mientras no arrojemos de esta tierra al asesino que en ella vive, y respira e impurifica la ciudad. Edipo, que ignoraba las circunstancias de la muerte del antiguo rey, a quien había asesinado sin conocerlo, pues ningún atributo de su realeza llevaba, preguntó al sacerdote, ¿Cómo podemos encontrar las huellas de un crimen tan antiguo? ¿Fue en la ciudad, en el campo o en tierra extranjera donde Alayo murió asesinado? Contestaron los ancianos, fue, según dicen, a consultar al oráculo y ya no volvió a palacio. Volvió a preguntar Edipo, ¿Y no hay ningún mensajero ni compañero de viaje que presenciara el asesinato y cuyo testimonio pudiera servirnos para esclarecer el hecho? Han muerto todos menos uno, replicaron los ancianos, que huyó tan amedrentado que, de cuanto huyó, solo sabe decir que lo asaltaron unos ladrones, y como eran muchos, dieron muerte a Alayo y a los que acompañaban. ¿Y cómo no apareció nadie como vengador de la muerte de Alayo? ¿Qué desgracia una vez muerto vuestro rey les impidió descubrir a los asesinos? Preguntó Edipo, y los ancianos contestaron. Las finge con sus enigmas, que obligándonos a pensar en el remedio de los males presentes, nos hizo olvidar tan misterioso crimen. Edipo entonces prometió indagar el crimen desde el origen mismo, ayudar a la ciudad como era su deber para con los dioses y para con su pueblo, castigar al asesino de Alayo y no cesar en su venganza hasta que la terrible peste cesara. Y en efecto, Edipo cumplió su palabra. Buscó por todas partes el autor de aquel asesinato que nadie sino él había cometido. No dejó de interrogar ni a los más nobles ni a los más ricos, pero todas sus averiguaciones y pesquisas resultaron infructuosas. Entonces hizo llegar a su presencia a Tiresias, el adivino, de quien se decía que era capaz de comprender y ver tanto el pasado como el porvenir, así lo divino como lo humano. Apenas se vio Tiresias en presencia del monarca, se arrojó a sus plantas bañado en llanto y prorumpió en amargas frases. Funesto es el saber cuando no proporciona ningún provecho al sabio. Permite, rey, que vuelva a mi casa, que mejor será para ti y para mí. Precisamente por no descubrir tu infortunio no he podido revelar yo mi pensamiento. De mí nada sabrás. Pero Edipo se encolerizó al oír estas palabras. ¿Cómo niegas tu benevolencia y tu don de adivinación a esta ciudad que te ha criado? Inquirió. En actitud suplicante te pedimos que nos digas lo que sabes. ¿Vas a callar haciendo traición a la ciudad y dejándola perecer bajo la peste que la aflige? ¿Quién no se irritará al oír tus palabras con las que manifiestas el desprecio que haces de la ciudad y de los que la habitan, de tu rey y de tus dioses? Pero Tiresias no se ablandó ante las fieras palabras del monarca. No me importan ni tu cólera ni tu furor, declaró. Nada diré aunque me martirices. Entonces Edipo pronunció terribles palabras. ¿Sabes lo que te digo?, preguntó, que tu afán por callarte delata y que comienzo a creer que fuiste tú el instigador del crimen y hasta el mismo asesino, aun cuando por estar ciego acaso no lo hayas cometido con tu propia mano. Tiresias, al oír tan injustas palabras se encolerizó a su vez y lanzó contra Edipo la terrible acusación. Si has de castigar sin clemencia, como has dicho al asesino de Layo, nuestro antiguo rey, ya puedes comenzar el castigo en tu misma persona. Tú eres el ser impuro que mansilla esta tierra. Tú eres el asesino de Layo, a quien dices buscar. Al oír estas palabras Edipo se estremeció, no de dolor sino de cólera. Se creía inocente y empezó a aclamar contra el que le acusaba. ¿Tales injúrias he de tolerar yo de este hombre?, preguntó. ¿Cómo no mando que lo maten enseguida? ¿No te alejarás de aquí y te irás al último confín del mundo? Confesó Tiresias. Yo nunca hubiera venido si tú no me hubieses llamado. No sabía que dirías tantas necesidades, que al saberlo no me hubiera apresurado de llamarte a mi palacio. Muy terrible te parece lo que he dicho, y sin embargo no conoces todavía ni la mitad de tu desgracia. De ella sentía pesar cuando me obstinaba en no decir lo que sé. Pronto lo sabrás, sin embargo. Pronto sabrás lo miserable que los dioses te han hecho, que privado de la vista hay caído de la opulencia en la pobreza, y aborrecido por tus propios hijos. Con un bastón que te indique el camino voluntariamente te desterrarás hacia tierra extraña. Cada nueva palabra del adivino era un puñal que se clavaba en el corazón de Edipo, quien no podía en modo alguno creer en su propia ignominia. ¡Mentira, mentira! exclamó. Hablas así porque estás confabulando con Creonte para arrojarme del trono, envidioso de mi poderío y del amor que me tienen mis súbditos. Era Creonte hermano de la reina, y al saber cómo Edipo lo acusaba vino a Palacio para querellarse también con él. Como podía tener pretensiones al trono, imaginaba a Edipo que Creonte y Tiresias habían tramado una conspiración de la que aquella acusación terrible era el punto de partida. La disputa entre Creonte y Edipo se hacía cada vez más violenta cuando la reina en persona, que ignoraba como sabemos que Edipo fuera su propio hijo, llegó a poner en paz. Preguntó la reina Edipo la causa de su cólera y él contestó como le habían enfurecido la adivinación absurda y embustera del anciano Tiresias. Entonces la reina habló así. No debe entristecerte que un adivino te haya acusado como asesino de laio. Ningún mortal posee en verdad el don de la adivinación, y aún el mismo oráculo de Edelfo se equivoca multitud de veces en sus predicciones. Buena prueba de ello es lo que voy a contarte y que jamás te he dicho. Muy conmovida al recordar la muerte de su esposo así como a la triste suerte corrida por su único y tierno hijito. La reina Yocasta habló de esta manera. Cierto oráculo predijo un día a laio mi esposo que su destino sería morir a manos del hijo único que tendría en su matrimonio conmigo. Y laio, según es fama, murió asesinado por unos bandidos extranjeros en un paraje en que cruzaban tres caminos. Y el niño que nació de mi matrimonio con el rey no tenía aún tres días cuando su padre lo dejó en un monte intransitado. Ahí tienes pues, como ni Apolo dio cumplimiento a su oráculo ni el hijo fue asesino de su padre ni a laio le atormentó más jamás la terrible profecía de que había de morir a manos de su hijo. Por eso yo te digo, Edipo, que no debe fiarse de las predicciones proféticas. Escuchando las palabras de la reina, Edipo temblaba violentamente como una hoja en el árbol. Recordaba sus pobres pies, de los que en toda la vida no había podido borrársela señal de largas horas que permaneciera colgado por aquellos en su más tierna infancia. Recordaba sobre todo la terrible encrucijada en que él diera muerte largos años hacía a unos desconocidos. Hizo a la reina innúmeras preguntas. ¿Dices que el ayun fue muerto en un cruce de tres caminos? Así se dijo, y no cesó de repetirse. ¿Cuál larga es la región en que aconteció el hecho? La región que se llama Fósida, y en el punto en que se dividen dos caminos que viene de Daulea hacia Delfos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Ello fue muy poco antes de que tú llegaras a ser rey de este país. Temblaba cada vez más el desgraciado Edipo. Continuó sus preguntas. ¿Cuál era el aspecto del ayo, y qué edad tendría? Era alto, confesó Yocasta. Las ganas comenzaban ya a blanquear su cabeza, y su fisionomía se parecía, por cierto, bastante a la tuya. —Dime, dime —preguntaba Edipo cada vez más angustiado. ¿Viajaba solo o llevaba gran escolta como convenía a tan gran rey? Contestó Yocasta. Cinco eran contando al heraldo y al cochero. Un carro solo llevaba al ayo. —¿Quién te dio talas noticias, mujer? —El único criado que se salvó. —¿Se encuentra ahora en palacio? —No. Cuando a su vuelta te vio a ti en el trono, me suplicó, tomándome de la mano, que le enviara el campo a apacentar los ganados. Pues quería vivir lo más lejos posible de la ciudad, y yo lo envié, pues era un criado digno de que se le concediera cualquier gracia. Edipo no podía vivir. Todas las señas que la reina le daba coincidían con las del hombre a quien él mató en la encrucijada. Sin embargo, si el único testigo que lo viera persistía en afirmar que habían sido varios los hombres que lo atacaron, claro está que aquel crimen no podía achacársele a él. Entonces, con el corazón torturado por un torbellino de inquietudes, dio orden de que inmediatamente se buscara al pastor y se le condujera a palacio a su presencia. Y he aquí que mientras los mensajeros enviados por Edipo llegaban al monte, y mientras el desdichado rey era presa de los más vivos temores, un heraldo llegó a palacio y pidió ser presentado al monarca. Venía de Corinto, y en su rostro se reflejaba la satisfacción de quien tiene que comunicar excelentes nuevas. Lo que he de deciros, dijo a Edipo, te ha de afligir y al mismo tiempo te contentará. Los habitantes del Istmo, según allí dicen, quieren proclamarte rey. Al oír esto, Edipo preguntó con renovada ansiedad. Pues, ¿no reina allí el anciano Pólivo, mi padre? No, que la muerte lo ha llevado al sepulcro. La reina Yocasta, que se lleva presente, habló entonces a Edipo de esta manera. ¿No te hablaba yo hace pocos momentos de la falsedad de los oráculos? O sea que como tu padre, de cuya patria huiste por temor a matarlo cumpliendo los mandatos del destino, acaba de morir tranquilamente en su lecho, no a tus manos, sino por su propia suerte. Edipo al oír estas palabras se tranquilizaba. Aún dentro del gran dolor que le causaba saber de la muerte del que le había dado el ser, la falsedad de los oráculos que parecía patente en sus ojos le devolvía la calma y el reposo. El mensajero que venía de Corinto continuó hablando. Ahora que aquellos que te amaban han muerto, dijo con palabras solemne, debo cumplir la promesa que les hice al de revelarte el secreto de tu nacimiento. Nunca fuiste verdadero hijo de Pólivo ni de Merope, sino que ellos te recibieron un día de mis manos, y te estimaron como el mejor de los regalos. Edipo al oír estas palabras, de nuevo se estremeció. No, apenas se atrevía sin embargo a creerlas, y habló así al mensajero. ¿Cómo, habiéndome recibido de manos extrañas, pudieron amarme tanto los que yo tenía por mis progenitores? Por mucho que les afligía el no tener hijos, y por haberte cogido en infancia tan tierna y tan desdichada. Edipo continuó preguntando. ¿Y tú? ¿De dónde me sacaste? Me habías comprado o me hallaste por casualidad. Te encontré en las cañadas del Siderón, donde yo era entonces pastor errante, y asalariado, y guardaba los rebaños del rey que pasían por el monte. Fui tu salvador en aquella ocasión, hijo mío, pues las articulaciones de tus pies estaban atravesadas por las duras cuerdas cuando yo te desaté del árbol y de donde pendías. Cuando Yocasta oyó estas palabras, se cubrió el rostro con las manos y prorumpió en amargos lamentos. La desgracia había reconocido en Edipo a su propio hijo, pues lo que el heraldo decía concordaba de un modo perfecto con la época, el lugar y la forma en que por orden del ayo había sido abandonado y expuesto a la muerte el tierno infante. Y aquí que todo eran lamentaciones y tristezas en el palacio, cuando se presentó en él, no de su grado, sino traído a la fuerza por los que habían ido a buscarlo. El pastor que vivía en el monte sin bajar jamás a la ciudad, el antiguo criado aquel ayo encargara la terrible comisión de abandonar a su hijito. Como decimos, venía el criado temeroso y reacio, más dispuesto a morir que a decir la verdad, y en un principio se negó a confesarla hasta que al fin se logró que dijera todo cuanto sabía. Y confesó que en efecto el niño a quien él dejara en el monte Siterón, le había sido entregado por el propio layo, y había nacido en palacio y era hijo de rey y heredero de la corona. Y dijo también cómo tan mala acción había sido cometida por el rey y por él, porque los oráculos declaraban que aquel niño sería el asesino de su propio padre. Y siguió confesando, y en sus confesiones declaró en verdad que había sido embustero y falso en sus primeras declaraciones relativas a la muerte de su rey, y que al decir que fuera una cuadrilla de ladrones la que lo asaltara en la encrucijada donde el monarca y sus acompañantes encontraran la muerte, lo había hecho impulsado únicamente por el temor y ante la sorpresa de encontrar a su vuelta instalado en el trono al único hombre que era el verdadero asesino. Una negra nube de tristeza y desolación se abatió sobre el palacio de Tebas. Edipo, lanzando grandes alaridos, corrió en busca de una espada, y se arrojó como loco sobre las puertas de la sala nupcial en la que él naciera, y vio allí el espectáculo más horrible que pudiera imaginarse. La reina Yocasta, al ver que no otro sino su propio hijo era quien había dado muerte a su esposo amado, cumpliendo así los fatales designios de un adverso destino, se había ahorcado con sus propias y hermosísimas trenzas, colgándose por ellas del techo. Muerta estaba ya y fría, y al verla el desdichado Edipo lanzó un horrible rugido, desató los lazos de que su madre colgaba, y cuando en tierra cayó la infeliz, él arrancándole los broches de oro con que se había sujetado al manto, se hirió los ojos, diciendo que así no vería más ni los sufrimientos que padecía, ni los crímenes que había cometido, sino que envueltos en la oscuridad, viviría ya por siempre. Y mientras así se lamentaba, no cesaba de darse golpes y desgarrarse los ojos de los que manaba abundante sangre, tiñéndole de rojo el rostro y la barba, así quedó ciego por siempre el triste Edipo. Y no fue esta su única desgracia, la predicción de la Divino Tiresia se cumplió por entero. En Tebas las gentes todas se apartaban de su paso, y Creonte, que deseaba el poder, tramó contra el mil conjuras y le tendió mil lazos. Sus propios hijos, Eteocles y Polinice, se volvieron sus enemigos y no cesaron en sus befas e injurias, hasta arrojar a su padre, no sólo del palacio real, sino también del territorio tebano. Cumpliendo en sí mismo la amenaza que había proferido para cuando pudiese hallar al asesino del rey Layo, el triste Edipo se desterró de su patria, y vestido como un miserable mendigo, y con un callado en la mano, partió a Tebas, apoyado en el brazo de su fiel hija Antígona, que ni un momento quiso abandonarlo. Vagando sin ventura por la tierra adelante, sirvió la delicada doncella de guía al padre ciego, anciano y desesperado. Erró por las agrestes selvas, descalza y hambrienta, expuesta a las lluvias y a los ardores del sol, prefiriendo a la regalada vinda de palacio el penoso placer de proporcionar algún alimento a su padre. También su otra hija, Ismene, fue bondadosa con Edipo y fiel al amor filial. De modo que mientras los dos hijos varones permanecían en vida ociosa y regalada, y se portaban como mujerzuelas, las dos valerosas doncelles cumplían con ánimos forzados los más duros y penosos deberes. Anda que andarás, llegaron Edipo y su hija Antígona a una aldea de Ática llamada Colono. Anda que andarás, cuando ya no podían dar ni un paso más, se detuvieron el padre y la hija en un bosquecillo consagrado a las Eumenides. Pronto algunos atenienses observaron con terror la presencia de un hombre en aquel lugar donde estaba prohibido a los mortales poner la planta, y quisieron a la fuerza arrancarlo de allí. Mas las súplicas de la dulce y abnegada Antígona, demandando su piedad para su padre, lograron apaciguar a los atenienses, quienes consintieron en conducir a aquellos caminantes extranjeros a la presencia de Teseo, su rey. Era Teseo monarca tan sabio como noble, justo y bondadoso. No sólo escuchó atento el relato de las penas de Edipo, sino que al saber quién era, le abrió los brazos y le brindó su protección. Ningún hombre ha de sacarte de aquí contra mi voluntad, le dijo. Confía, pues, aún sin mi decisión de ayudarte en que acá gozarás de reposo, ya que Febo te guió hasta aquí. Y de todos modos, aunque yo no esté presente, sé que mi nombre te defenderá de todo maltrato. En efecto, durante algún tiempo, muy breve, gozó Edipo de relativa paz en aquella tierra hospitalaria. No habían sido, no, vanas las promesas de Teseo, mas sucedió que, en tanto, guerreaban en Tebas encarnizadamente a los dos hijos de Edipo, quienes en un principio habían expresado su deseo de dejar el trono a Creonte y no ensangrentar más la ciudad, bastante afligida ya con tantas y tantas desgracias. Mas de pronto, el demonio de la ambición volvió a apoderarse de ellos, los dos que hicieron el mando y el supremo poder. Y el más joven en edad, que era Eteocles, privó del trono al mayor Polínice y lo expulsó de la patria. Polínice entonces corrió a la tierra de Argos, donde se casó con la hija del rey y obteniendo, merced a esta alianza, el favor de las gentes de aquel país, se hizo de un poderoso ejército y avanzó a Tebas, sembrando el terror en aquel país. En aquel entonces consultado, los oráculos declararon que sería vencedor aquel que tuviera en su territorio la tumba de Edipo. Los hijos del desterrado, al saber esto, corrieron a Colono y trataron de convencer a su padre de que volviera con ellos. Claro que cada uno rogaba por su lado, tratando de traer al desdichado Edipo hacia el territorio en que sus tropas guerreaban contra la de su hermano. Igual Creonte, a la cabeza de numerosos atenienses, se presentó ante Edipo y ante Teseo, suplicando que el rey ciego volviese a la ciudad. Mas Edipo escuchó con horror aquellas voces que sólo el odio y la codicia hacían vibrar en palabras hipócritas. Convencido de que Creonte y sus crueles hijos no pretendían sino quitarle la protección de los atenienses y desterrarlo en un país desconocido, rechazó los ofrecimientos de uno y de otros, sabedor también por la predicción de los oráculos de que su sepulcro sería prenda de victoria sobre todo enemigo para el país que lo tuviera en su territorio. Quiso hacer merced de su cadáver a Teseo, su protector y a Colono, la tierra hospitalaria, única en que su planta y o reposo. Y a Teseo recurrió una vez más para que le librara de los tebanos, así de los propios como de los extraños. Y en el noble príncipe encontró de nuevo decidida protección. Entonces Edipo comprendió que el fin de todos sus males se acercaba. Dicen que un espantoso trono fue para él el anuncio de su próxima muerte. Sin guía cuyos ojos dieran dirección a sus pasos vacilantes de hombre ciego, se encaminó al lugar donde debía expirar. Con andar seguro abordó un precipicio y llegado a un lugar en que el camino se dividía en muchas sendas, se sentó en una piedra, se desnudó en sus vestidos de luto. Y después de pedir a sus dos hijas, que ambas lo acompañaban agua corriente y pura para lavarse y hacer libaciones, les ordenó que le vistieran como se hacía entonces con los muertos y les dijo, ya no tenéis padre desde hoy, hijas mías, pues voy a morir dentro de muy breves instantes. En adelante, no llevéis ya la trabajosa vida que hasta aquí habéis llevado por acompañarme y procurarme el sustento. Ha sido muy dura vuestra suerte, hijas, pero en verdad no es posible que tengáis de otro más afectuoso amor que el que habéis tenido de vuestro padre, privadas de cual viviréis en adelante. Llorando, se le abrazaron las dos jóvenes, que muy tiernamente le demostraron amarlo y él quiso entonces que se le acercara a Teseo, el rey de aquella hospitalaria tierra. Oh, querido Teseo, le dijo con voz conmovida por la gratitud, dame tu mano como garantía de antigua fidelidad para mis hijas y promete que jamás las traicionarás a voluntad sino que harás cuanto en tu benevolencia llegues a pensar que les ha de ser útil siempre. Y el noble rey prometió solemnemente lo que el triste Edipo le pedía. El rey errante tras volver a besar con gran ternura a sus dos hijas les rogó que se apartaran de allí y que solo Teseo se quedara a su lado. Ellas obedecieron. Dice Sofocles en su tragedia que tembló entonces la tierra y que se entreabrió suavemente para tragar a Edipo sin violencia y sin dolor ante los atónitos ojos de Teseo el único que supo el secreto de su muerte y conoció el lugar de su sepultura. Tal fue el fin de Edipo el rey el más desdichado entre los hombres. Su raza cumpliéndose la predicción del oráculo se extinguió. Eteocles y Polinice sus hijos a fin de evitar mayor derramamiento de sangre entre los pueblos pidieron pelear en singular combate en presencia de los dos ejércitos y se mataron el uno al otro. Se dice que el rancor que se tenía en los dos hermanos era tan grande que hasta las llamas de la hoguera en que juntos se quemaron sus cuerpos se separaban por no ir ellos unidos ni aún en la muerte. Creonte que subió al trono a la muerte de los hermanos concedió honor de sepultura a las cenizas de Teocles por haber peleado contra los enemigos de su patria. Mandó en cambio que las de Polinice fueran arrojadas al viento por haber traído a su patria un ejército de extranjeros. La dulce Antígona al saber la muerte de sus hermanos volvió a la patria y quiso dar sepultura en las cenizas de Polinice. Más sabedor el tirano de que sus órdenes habían sido quebrantadas hizo que algunos satélites vigilaran a Antígona hasta hallarla llorando sobre la tumba de su hermano. Conducida la joven a presencia de Creonte este le preguntó ¿Por qué has hecho eso? ¿Cómo te has atrevido a desobedecer las leyes? Y la doncella repuso he obedecido a las leyes que no están escritas. Creonte condenó a Antígona a ser enterrada viva muerte horrorosa que la infeliz evitó ahorcándose. Emón hijo del rey Creonte que se había enamorado locamente de la joven se dio muerte también sobre el cuerpo de ella que así seguía el rastro de horrores de la triste vida de Edipo.